Aquí comienza Buenos Días Cundinamarca, conexión red regional con el primer departamento del país. Buenos Días Cundinamarca, conduce Jesús Alzate Arroyo. Cadena de Noticias El alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, explicó lo que está pasando con el avalúo catastral en el municipio. De acuerdo con el mandatario local, el proceso actual que se está llevando a cabo en el municipio es una ley de orden nacional establecida en el plan de desarrollo que tiene que ver con el catastro multipropósito. El alcalde aseguró que se han expedido cerca de 17 mil recibos de impuesto predial, donde han encontrado irregularidades, razón por la cual se ha establecido un contacto con la agencia catastral de Cundinamarca. En el municipio de Facatativá en estos momentos está en un proceso de actualización catastral, proceso que no se venía realizando desde hace dieciséis años. La administración municipal en el año dos mil veintiuno firma un convenio interadministrativo municipio de Facatativá con la agencia catastral de Cundinamarca. Este proceso empieza desde el año dos mil veintiuno, año dos mil veintidós y año dos mil veintitrés. Esta actualización se debe haber puesto en proceso en el año dos mil veintitrés. Sin embargo, en el año dos mil veintitrés, a través de la resolución dos treinta y dos, establece tres temas. El primero es terminar el proceso de la actualización catastral. Lo segundo es actualizar las bases de datos de la actualización catastral. Y lo tercero se ordena al municipio a que a partir del primero de enero del año dos mil veinticuatro podamos cobrar el nuevo impuesto predial basado a todo el estudio, al estudio interadministrativo con la agencia catastral de Cundinamarca. Por otra parte, la alcaldía municipal invitó a todos los habitantes del municipio a participar en el mercado campesino que se realizará el próximo domingo diecisiete de marzo en el coliseo de Atalaya del Tunjo. El encuentro será a partir de las ocho de la mañana y culminará a las dos de la tarde. El evento contará con la participación de diferentes grupos musicales, danzas y cuentería. Con el propósito de abordar las necesidades de la fuerza pública en el país, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, realizó el primer consejo de seguridad ampliado del departamento, donde se escucharon propuestas para mejorar la seguridad de la ciudadanía. La jornada contó con el apoyo de la policía, la fiscalía, la defensoría del pueblo, procuraduría, bienestar familiar, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Migración Colombia, donde se analizó el comportamiento de delitos en el primer trimestre del año en las quince provincias de Cundinamarca. En ese sentido, se hizo un acuerdo partiendo de las necesidades que presenta la fuerza pública para garantizar la seguridad de la comunidad, y se plasmaron las acciones que se tomarán en la construcción del plan de desarrollo, donde se estiman cerca de cien días para dar resultados. Para lograrlo, se pretende trabajar de manera mancomunada entre la comunidad, el gobierno y la fuerza pública, donde se pretende mejorar la confianza entre estas entidades y el pueblo, para fortalecer la disminución de delitos en los municipios del departamento. La unidad de gestión pensional y fiscales anunciaron la llegada de su Brigada de Atención y Capacitación a la ciudad de Chía y sus alrededores, con el objetivo de acercar a los ciudadanos a la información sobre el sistema de la protección social y brindarles la oportunidad de resolver trámites con la entidad. Durante la jornada de atención y capacitación que se llevará a cabo el próximo jueves 14 de marzo, los ciudadanos del municipio tendrán la oportunidad de realizar trámites como radicar solicitudes, consultar el estado de sus aportes y actualizar datos, entre otros. Asimismo, las personas podrán realizar preguntas para resolver inquietudes y recibir asesoría en temas relacionados con pensiones, procesos de persuasión, fiscalización, cobro y otros aspectos relacionados con la seguridad social. El evento realizado por la unidad de gestión pensional y parafiscales se llevará a cabo en el auditorio CEA May, ubicado en la carrera octava número 1600, barrio Osorio, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. La Policía Metropolitana de Soacha, en colaboración con la población de la comuna Compartir, el cuerpo oficial de bomberos del municipio, realizaron una campaña preventiva para mejorar la percepción y seguridad en diversos barrios de la zona. La iniciativa se centró en retirar más de 300 zapatos que habían sido arrojados a los cables de energía. Esta modalidad es asociada como un símbolo delincuencial, debido a que marcan fronteras invisibles y áreas de consumo de estupefacientes, así como planeación de actividades directivas. El evento principal tuvo lugar en el barrio Villa Sofía, donde niños, niñas y adolescentes, acompañados por sus padres, participaron activamente en la limpieza de estos elementos peligrosos. Además del retiro de los zapatos, se llevó a cabo la siembra de 300 árboles, una acción que contribuye significativamente a la conservación del ecosistema local. Por tal motivo, la Policía Metropolitana de Soacha hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación que represente un riesgo para los habitantes del municipio. Buenos días, Cundinamarca. Luego de su visita a las obras del patio taller de la primera línea del Metro de Bogotá, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán entregó el balance más reciente del avance de este gran proyecto para la ciudad. De acuerdo con Galán, las obras tienen un avance del 30.86 por ciento que incluye tres componentes, el traslado anticipado de redes a cargo del distrito que está 100 por ciento completo, la gestión predial también a cargo del distrito que contempla la adquisición de 1,429 predios y está 98.88 por ciento completo y el contrato de concesión que va en 21.51 por ciento. Es importante tener en cuenta que son tres componentes, uno es el componente de contrato de concesión de obra, que se tiene un avance cercano al 21 por ciento en este momento, es de cierta forma lo que estamos viendo acá, el otro componente es el traslado anticipado de redes principales que son las redes que le correspondía al distrito hacer la obra para el traslado de esas redes, eso está en un 100 por ciento hecho y la gestión predial son cerca de 1,427 predios en Bogotá, eso está en un 98.3.4 por ciento avanzado, entonces esos son los tres componentes que nos llevan a que el proyecto como tal en su integralidad tenga un avance de 31 por ciento, como les decía, en este año vamos a seguir avanzando en lo que tiene que ver con estas columnas, no nos hemos hablado de cuántas vamos a llegar a final de año, lo que vamos a empezar es a tener, digamos, ustedes saben que estos proyectos tienen una evolución, entonces arrancó la construcción de los dados, la cimentación, los dados y las columnas para poder iniciar el viaducto y eso tiene un proceso, entonces hemos logrado ya avanzar en ocho columnas fundidas, pero eso se va a ir agilizando gradualmente. El alcalde mayor también informó que hay avances representativos en este frente de obra, específicamente en la avenida primero de mayo entre la avenida Boyacá y la autopista sur. Asimismo destacó los avances en la construcción del nuevo puente vehicular del costado norte de la avenida primero de mayo con carrera 68 en el sector conocido como el pulpo, que con corte al 29 de febrero de 2024 tiene un avance del 57.35 por ciento. Ahora las noticias de Colombia y el mundo llegan a www.cdncall.com Somos Cadena de Noticias y el portal digital de las Américas. Noticias, deporte, salud, entretenimiento, análisis, América Latina y el mundo, radio y televisión en vivo, Cadena de Noticias. La diócesis de Sipaquirá y la asociación de nazarenos se unieron para ofrecer a la comunidad una experiencia significativa durante la semana santa del presente año en la catedral de Sipaquirá. Este periodo se presenta como una oportunidad para la introspección y la conexión espiritual donde la comunidad podrá sumergirse en momentos de recogimiento y fervor religioso. Las actividades se realizarán desde el domingo 24 de marzo y culminarán el domingo 31 de marzo con una serie de eucaristías y diferentes interpretaciones sobre los episodios que representan a la semana santa. De esta manera la diócesis de Sipaquirá y la asociación de nazarenos invitan a todos los creyentes a participar en las celebraciones litúrgicas programadas en la semana santa para profundizar la comprensión de la fe y el significado de la semana santa en Sipaquirá. Imagínate un amanecer espectacular, un atardecer inolvidable, un día de sol único o una noche de lluvia que arrulla. Imagínate estar rodeado de grandes montañas frente a un paisaje que te deja sin aliento. Es el hotel La Vista Eco House. Entre los mejores del mundo en booking.com. Impecable servicio, buen precio, gran clima y aire puro. A tres horas de Bogotá, Tunja, Yopalo, Villavicencio. Ven al hotel La Vista Eco House en Macanal, Boyacá y compruébalo con tus propios ojos. La Gobernación de Cundinamarca en trabajo conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad Sergio Arboleda pretenden ofrecer un programa de inmersión tecnológica sin costo bautizado como Talento Tech. El programa pretende ser un puente hacia el futuro, fomentando la inclusión digital y el desarrollo de competencias en las áreas más innovadoras del sector tecnológico del departamento de Cundinamarca. Se busca que este espacio académico, respaldado tanto por entidades gubernamentales nacionales como departamentales, alcance a una audiencia amplia y diversa, eliminando barreras para el acceso a la educación tecnológica. Los interesados en formar parte de esta innovadora propuesta educativa pueden registrar su interés en la página web oficial del programa Talento Tech o contactarse directamente a través del correo electrónico proporcionado para obtener más información. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Coronel Daniel Gutiérrez, informó que Giovanni Díaz, padrastro de Jerónimo Angulo, fue trasladado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Según el funcionario, el señalado del crimen del menor de tres años tendrá medidas especiales de seguridad en ese establecimiento carcelario. Asimismo, indicó que tendrá restricciones en las visitas e incluso en las llamadas telefónicas a las que tienen acceso los privados de la libertad. Sin embargo, especificó que Giovanni Díaz no estará aislado ni tendrá un trato especial, pero sí estará en un espacio específico destinado a las personas que han cometido los delitos por los que se les acusa. Por último, el director del INPEC explicó que en todas las cárceles del país hay un conducto regular para el ingreso de un nuevo recluso. Buenos días, Cundinamarca. La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca indicó que en el municipio de Quipile se reportó un incendio forestal en la vereda La Judea, el cual afectó aproximadamente una hectárea de rastrojo, bosque nativo y pastizales. La intervención estuvo a cargo de cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de la Mesa y también contó con el apoyo de diez personas de la comunidad local. Por otro lado, en el municipio de San Juan de Río Seco se presentó un incendio forestal afectando cuatro hectáreas de rastrojo, bosque nativo y pastizales. Los bomberos de San Juan de Río Seco respondieron con cinco unidades, contando con diez personas de la comunidad. El informe dado a conocer por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca ha sido coordinado con los criterios de gestión de riesgo y bomberos del departamento. En el municipio de Tavio, las autoridades locales, en conjunto con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Sijín, y la Dirección de Inteligencia Policial, Sipol, junto con el Comando Especial para Sabana Norte, realizaron la ejecución de un allanamiento en un domicilio ubicado en la vereda de Lourdes. La operación culminó con la captura de alias Fabio, quien es señalado de estar involucrado en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico y fabricación de estupefacientes. Autoridades locales, en colaboración con la Sijín, Sipol, Coeno, se llevó a cabo una operación de allanamiento en un domicilio de la vereda de Lourdes, del municipio de Tavio. Durante la operación, se logró la detención en flagrancia a un individuo con el alias de Fabio, quien está implicado en actividades ilícitas de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. De acuerdo con las autoridades, este tipo de operativos reflejan el compromiso y la determinación que tienen para desarticular las organizaciones dedicadas al narcotráfico. La ciudadanía celebró este tipo de logros y esperan que se sigan realizando más operativos con el propósito de garantizar el bienestar y la seguridad de los habitantes de la región. Desde Bogotá les informó Jesús Alzate Arroyo. ¡Feliz día! Hasta aquí, buenos días, Cundinamarca. Buenos días, Cundinamarca. Una realización de CBN Radio. Para mantenerse al día en noticias, ingrese a nuestra página web www.elespacio.co.